¡Hola! ¡Feliz día! ¡Muador, les extrañaron muchísimo! ¡Qué bueno que los veo! ¿Acaso es tu cumpleaños? ¡No! ¡Es Navidad! ¿Bueno? ¿Quién es? ¡Es Victoria! ¿Quién te dijo? Dijo que ya venían por acá Pero todavía no pueden venir, no está nada listo ¿Pues qué vamos a hacer? ¡Hay que apurar a los chefs! A ver, dame un segundo Le voy a llamar a los chefs ¿Bueno? ¿Ya está listo el pastel? ¡Ya ya va a llegar! ¡Está muy cerca! ¿Qué? ¡Aún no está listo el pastel! ¡Oh oh! ¡Me colgó! ¡También nos falta la mezcla, el betón, todo! ¡No vamos a terminar! ¡Auxilio! Dos horas después ¡SORPRESA! ¡Listos para la música! ¡Play! ¡Chicos! ¡No me adoro! ¿A ti estoy mal? ¡Sí, no te adoro! ¡No te dijeron de mi lado! ¡No te adoro! ¡Oh, no te adoro! ¡No te adoro! Suscríbete 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 Apocha este movimiento Los niños vienen a mostrarnos sus talentos Aprenderán